El mar aquí no se mira, lo que no puedo dar Memoria, memoria, amor El tiempo va a estar Y yo nunca fui Discolla de amor No juegues conmigo Y por fin no fue el que más se tu amor No me has acabado, es que con la cabeza negra Y el amor está en el top Porque no era ninguna pena y es por culpa de tu amor No sé que a ti ya yo ya sé Tu vanidad no te diré Que en la pobreza se sabe querer Dime Que en la pobreza se sabe querer Que en el techo no más Está mojada, no ven, no ven No crea nada No hay que me sueño, que no ven Y ahora que tengo el nuevo beso Me llega hasta luego y dice Sí, sí, sí En la pobreza Y tú supieras No quien te quiere Y por tu amor y por tu saluda y yo te voy a invitar Tú y tú sabés tarde para abandigar Una para el volumen y otra para el pavo Si no te gustó, vete mal